Con la información, tras la separación de 11 jefes ediles del cargo por cometer fraude de ley, la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM prevé un clima de violencia en los municipios afectados. La ANAM prevé un clima de violencia en los 11 municipios cuyos jefes ediles fueron separados del cargo por cometer fraude de ley. Ante ello piden calma a la población para evitar enfrentamientos por la decisión del TSE. Se genera mucha problemática porque podrá imaginarse que si nos sometimos todos a un legítimo proceso electoral, la gente eligió a un alcalde por mayoría y ahora se lo están quitando con una resolución que no cumplió con el debido proceso. Yo sí les pido que tomen la calma y que dejemos que la ley haga justicia pronta, justa, transparente y objetiva. ANAM analiza la situación de los alcaldes para apoyarlo legalmente. ANAM telefónica. La constitución. La situación. E,